Bienvenidos al Parque Jurásico de Juan de Rio, para ver criaturas extraordinarias y ríos. Muy bien, nosotros somos administradoras del parque. Yo me llamo Jayaput, y ella se llama todavía Sparco. Y es Rarity Rainbow Dashwistens Extreme. Esto es lo que van a decir. Adoran el peinador de Rainbow. Muy bien. No se van a perder, aquí hay animales carnívoros, herbívoros y... Es certero. Adiós. Oh oh, un túmulo. ¿Nos quedamos perdidas? Sí, perdidas. ¿Qué prima buscamos? ¿Agua o comida? Yo creo que agua. Y si tenemos sed, nos matarán. Pero, ¿qué pasa si... Comida. Agua. ¿Por qué nos vamos mejor con las tortugas? Gran idea, y tal vez salga agua y comida. No sé quién cae. Estas son carnívoras. ¿Carnívoras? ¿Qué te refieres con carnívoras? Que estas comen carne. Ouch. Mi cabeza, mi cabeza. Wow. Esto es cool. ¿Qué pasa ahí si hacemos un chapuzón? Te van a comer... ...tendientes locos. ¿Qué es este dinosaurio? ¿Qué es este dinosaurio? ¿Se llama Paquifelosaurus? ¿Yaya? ¿Dónde estás, Yaya? ¡Yaya! ¡Nos separamos! Hola, amigos. ¡Yaya! Aquí estás. Estoy buscando a Sonset. Muy bien. ¡Miren! ¡Es un espinosaurio! ¡No te vayas a acercar! Esos ríos son carnívoros y dientes de dinosaurios. ¡Hola! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ah! 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 Denle like y suscríbanse a mi canal.